Las horas pasaban de prisa entre lobo y la risa Te morías por bote Con la frente marchita cada vagarde Y entre cintas de bote sepita bailaba con flor Ya llovió desde aquel chava parrón hasta hoy Viva cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de mija de pan soldaditos de laga Con agüita del ámbalo quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor desde el río de la plaza Duró la tormenta hasta entrados los años 80 Luego el sol fue cerrando la ropa de la Virgen Europa No hay nostalgia peor No hay nostalgia peor No hay nostalgia peor Brándame una postal de San Telmo Chao, cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Y va cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Con agüita del ámbalo quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la plaza Y va cada domingo a tu puesto del río de la plaza Y va cada domingo a tu puesto del río de la plaza Aquellas banderas de la patria de la primavera A decirme que existe el olvido Esta noche ha venido Te sentaba también Esa boina calada al estilo del Che Buenos Aires es como contabas Fui, fui a caminar Y al llegar A la plaza de mayo me dio Por llorar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? Y no volví más Al tu puesto del rastro a comprarte Corazones de mina de pan Sombreritos de lana Y ya nadie me estuve diciendo No consigo olvidarte Ojalá que estuvieras contigo En el río de la plaza Y no volví más Al tu puesto del rastro a comprarte Corazones de mina de pan Sombreritos de lana Y no volví más